...y está el pitazo, y jugamos ya, en su pantalla amiga, por el fútbol en vivo. Viene el córner, será para gimnasia, 0 a 0 el partido. El disparo de Flores, no podía Prieto, y el remate de Mota a las manos de Molina. Toma carrera, el envío viene de Pablo, cabezazo de Suso. Baja y busca el 9, Argañarás, Lugo, Martínez, va por el medio, Pumba, le pega, San, le pegó fuerte, y en dos tiempos el arquero de gimnasia. Va el zurdo, va el capitán, se abre, va por la izquierda, lo espera Ocaño, la tiene Tapia, remata, y arriba se va. Centro, Flores, Flores levanta, pierna derecha, Zárate, pegó en el caño, Zárate de nuevo, la quiere ahora Mota. El remate. Centro de Mota, Vega, pegó en el caño, en la salida Urueña piden gol, la pelota no entró, miralo a Vega, miralo a Zárate. Quiero repetición ya. Aquí está el centro, mirá, de nuevo, Vega se encabecea, le pasa entre las piernas al arquero, a ver ahí. Ah, eso es lo que no, no, creo que no. La pelota da en el travesaño. Tiempo va Flores, córner para gimnasia, que ya lo tuvo. Centro, quería Basi de cabeza, le vuelve a quedar a Flores, lo va a volver a meter, viene el centro, seguido en el segundo palo. No, cabezazo por atrás, queda bollando la pelota, le pega Basi, había sido de Ocaño en la cabeza, insistió Ocaño, juega atrás, muy atrás para Caputo. Centro de Mota, Zárate, gol, gol, porque metió la cabeza Leandro Zárate, la fórmula. La llave de un feliz domingo estaba en los centros de Mota, en la cabeza de Leandro Zárate. Ahora, López, la tiene Ignacio, Lugo, con la pelota Martínez, se abría López, va hasta el fondo, pone el centro, San, ay San, dudó y se rehizo, ¿no? La pelota le picó mal, no vio que llegaba López, insiste Mota ahora, le queda Zárate, va a enfrentar al Bornoz. Veremos si puede en esta, soltó Zárate para el chiquito, va al centro, Bielkegui, Bielkegui, le queda atrás la pelota. Pumba Mota, ay, el arquero Molina, gol, no, no, no. Sí, gol, 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 gol. 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 Pablo Mota, pidiendo permiso, entró la pelota, Gimnasia era más, quería más, no pudo Bielkegui, Villarreal la dejó Mota, remató, rebotó en el arquero, intentó sacarla la pelota, entró pidiendo permiso y ganó Gimnasia. Gol. Gol. Gol.